Mi nombre es Gisela Coronado-Schwin, soy doctora en historia medieval y actualmente trabajo en dos universidades nacionales de la República Argentina, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Y me estoy finalizando mi beca postdoctoral, otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina. Actualmente tengo dos líneas de investigación. La primera línea está centrada en el análisis de los ámbitos urbanos del Reino de Castilla desde una mirada sensorial de los siglos XV y XVI. Y la segunda línea de investigación es sobre las crónicas de Indias, justamente el análisis de cómo los esquemas sensoriales de los viajeros intervinieron en el proceso de exploración, conquista y colonización del continente americano. En la actualidad estoy comenzando un proyecto de investigación centrado en el reinado de Isabel la Católica, justamente en la construcción de su poder a través de las percepciones sensoriales y cómo realizó esta construcción a través de los espacios urbanos. En esta instancia, como profesora visitante, estoy realizando justamente los primeros avances en este proyecto de construcción del poder sensorial de Isabel, con un relevamiento de bibliografía de las bibliotecas, con contactos con los colegas especialistas en cultura hispánica y en la participación de distintas actividades organizadas por la doctora Julia Rumier. Varias actividades son importantes en el marco de esta instancia, pero creo que tres podríamos destacar. La primera es mi participación en el seminario de doctorado organizados por la doctora Julia Rumier y la doctora Nelly Lambert sobre cuerpos femeninos, objetos, rituales y adornos, con lo cual se pudo intercambiar no solamente con profesionales de vuestra universidad, sino también de la Universidad de Madrid y de Santiago de Compostela. También fue importante participar con la doctora Julia Rumier de una sesión del seminario interno de un proyecto de investigación radicado en Barcelona y Madrid, en el cual pudimos exponer una iniciativa editorial que estamos lanzando. Y por último, participar de las clases en el marco de la escuela de doctorado, que posibilitó el intercambio con los alumnos y esta nueva perspectiva de estudio que es justamente la perspectiva sensorial. Las ventajas de esta instancia como profesora visitante fueron varias ventajas, en particular el intercambio con colegas especializados en la cultura hispánica, el intercambio con los estudiantes de doctorado y la oportunidad de proyectar iniciativas y actividades para este año y el año que viene que posibiliten conectar universidades de Argentina con la Universidad de Bordeaux. Justamente con la doctora Julia Rumier estamos organizando una iniciativa editorial, la presentación de un dossier en una revista argentina sobre paisajes olfativos de la historia hispánica, de la baja edad media y de la temprana modernidad. Y asimismo estamos participando de un proyecto radicado en Barcelona sobre comunidades sensoriales y comunicación política de la monarquía hispánica, siglos XV y XVIII, con lo cual los lazos y los proyectos están abiertos y esperemos poder concretarlos y establecer vínculos institucionales y académicos entre Francia y Argentina. Gracias. 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 Gracias.